¿A qué no sabías? Samantha Nanne, gerente de cultura en CISAP, nos comparte algunas recomendaciones para crear una cultura organizacional cibersegura. Iniciar con los líderes. Es importante iniciar este proceso de forma gradual, empezando por los líderes de equipo. Responsabilizar a cada líder de velar por la seguridad de su equipo de trabajo ayudará a la aplicación de las medidas de ciberseguridad. Llevar a cabo ejercicios de phishing. El phishing es una de las amenazas más comunes. Se recomienda capacitar a los colaboradores, enviándoles periódicamente un correo simulando uno de phishing, con el fin de probar si los colaboradores pueden detectar esta amenaza. No sobrecargar de información a la persona. El uso de mensajes concretos para capacitar a los colaboradores en medidas de ciberseguridad es esencial para su máxima comprensión. Mientras más grande la información que se presente, menor será la atención y retención de la persona. Utilizar casos de la vida real como ejemplo. Las historias reales de empresas que han sufrido ataques cibernéticos son una forma ideal de transmitir la importancia de mantener una cultura de ciberseguridad a los colaboradores. Con esto, se dará a comprender las consecuencias que puede ocasionar caer en un engaño. Motivar por medio de un sistema de recompensa. Se recomienda la aplicación de un sistema de recompensa, con el fin de motivar a los colaboradores a seguir desarrollando buenas prácticas de ciberseguridad. Esto servirá como motivación para los colaboradores. Al capacitar a nuestros colaboradores en el uso seguro del Internet, no solo los ayudamos a identificar de mejor forma cualquier amenaza, sino que disminuimos el riesgo de sufrir un ataque cibernético dentro de la organización. ¿A que no sabías? Visita www.elpaísdelosjovenes.com